Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers Y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes de Transformers World for Cybertron Air Rise Trail Breaker Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, aquí podemos ver a este Trail Breaker en su modo vehículo, la cual es una camioneta pick-up Y bueno, bueno, y acá podemos verlo en su modo robot Bueno, acá podemos verlo que, bueno, en su modo robot, como pueden ver, tiene un cañón en su brazo derecho Y podemos ver que su techo de su modo vehículo es una especie de escudo Y bueno, acá podemos verlo en su modo vehículo armado, con su techo obviamente fuera Bueno, acá podemos verlo en modo robot de frente Y acá también en modo robot, pero visto desde atrás Bueno, acá nuevamente de espalda en modo robot Y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, capifuera, chao Y bueno, acá tenemos que verlo en modo robot de frente Y bueno, aquí tenemos que verlo en modo robot, con su favor